¡Da la review en estos momentos! ¡Pondré la pregunta! ¡Deja de desviar, que es lo que te gusta hacer a ti! ¡¿Qué es lo que hago esto?! ¡Dala! ¡Dala! Mientras tanto, Willyrex... ¡No, no! ¡No, tío! ¡Querías ser hipopótamo! Ya, bueno, no me sale la broma. Ya, vamos a ver un poquito lo que ha pasado. Porque hay una pregunta que no me ha dejado dormir. ¿Qué juego hizo Willyrex? Preguntaba el día de ayer, Dallas review a Deluxe en su debate. Para los que no sepan el contexto, básicamente Dallas acusó a Willyrex de usar, creo que dos millones podría ser para un juego que finalmente no salió. O sea, básicamente lo resume en una mentira por parte de Willyrex. Deluxe en ningún momento condena a Willyrex y esto le ha molestado demasiado a Dallas. La verdad que entiendo normal que muchos de ustedes no hayan entendido el debate porque básicamente era Dallas gritando y creo que todos nos centramos más en los gritos del señor Pambisito. Quien, pues, perdió completamente la cabeza en el debate de ayer. Vamos a ver un poquito porque el juego que hizo Willyrex en realidad fue este. Karma Room, que de hecho no sé si a día de hoy siga en la pre-store. Para los que se preguntan qué juego hizo Willyrex es este. Qué decepción, qué asco que das. Uff. Este es el juego que hizo Willyrex en el tiempo de las NFTs. Karma Room. Karma Room, ¿no? Aprovechando que, bueno, Willyrex sabe que Karma la tiene en Gran Fandom, ¿eh? Y aquí tenemos a los personajes que vendrían a ser el Rubius, que sea el Exby, que el propio Willyrex, que Stax, Vegetta y no sé quién es el de arriba. ¿Será Auron Blade? No tengo ahí puta idea. Bueno, entiendo que este juego fue ya reciente, ¿no? Porque claro, si aparece Stax es de cuando ya se reconciliaron. Este sería el juego que hizo Willyrex, ¿no? En la época de los NFTs. A ver, voy a buscarlo en YouTube. Karma Room, ¿ok? Ah, no, este juego ya tiene años, ya. Ah, no, 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 que este juego lo sacaron hace nueve años. No lo sabía, ¿eh? Que me acabo de encontrar un video de hace nueve años de Karma Room. No sabía esa mamada. Bueno, ahí está el juego que sacó Willyrex, amigo. Pero es que la verdad que no. No, ya estoy confundido, amigo. Mira, aquí ponen en broma. Ya sé qué juego hizo Willyrex. Y ponen en el buscador. ¿Qué juego hizo Willyrex? Fortnite. Fortnite, el juego que le mandó al estrellato. Con todo el éxito que Willyrex acumuló en cada género que conquistó. Sería difícil imaginar que le faltaba hacer algo más para llegar a niveles de popularidad impensados. Vamos a buscar en Google que, o sea, tal cual. ¿Qué juego hizo Willyrex? Y quiero saber si me aparece lo mismo que este señor. Ok, hemos buscado aquí qué juego hizo Willyrex. Y bueno, me aparece el clip de... Ya lo han subido a YouTube, ya. No pueden ser. Todos contra Willy, el juego de la vida. ¿Qué juegos ha creado Willyrex? Además de otros juegos como Cube World, GTA V. Willyrex creó GTA V. Happy Wheels y Carry Mods. No sabía esto, eh. Willy ha hecho videos con gran diversidad de YouTubers. Ah, ok. 10 años con los mismos juegos, Willyrex. ¿Tenía Willyrex razón? Willyrex tuvo la razón todo este tiempo. Y ya está, amigos. Que estoy haciendo meme, eh. Bueno, seguimos. Y ahora es para ver lo de Dallas Review. Y es que en el debate, pues como les comenté, él dijo, bueno, preguntó a... A Deluxe, que hizo Willyrex. Este es el nuevo Condenas a Coscu. Ay, amigos. Tim, pensando a pensar que ya no va a haber videos de darlas contra la velada, porque como está enfocado en la Pambicón, esta mamada, yo quería que hiciera un video de la velada y que acusase a todas las participantes de todo y se meta con Ibai, pero parece que este año no va a haber amigos polémica de la velada. La velada va a ser un evento guay, pero no va a haber así movida, amigos. Me gustó más el día pasado por el tema este de la velada, el tema de Coscu, amigos. A partir de ahora, yo declaro que la próxima víctima de las funas de Dallas será Willyrex y le va a decir a todos si lo condena también. ¿Condenas a Willyrex y sus NFTs? Vegetta será la próxima víctima, amigo. No tienes vergüenza. ¿Me das autoridad para poner el audio? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? Cagoneta. ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? No, es que... Claro. En plan, yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las podemos... ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Willyrex? Mi fan, por favor. Tengan objetivos, amigos. Este señor necesita ayuda. Es que no lo veo normal. No veo. No lo veo normal. Pero bueno, sigamos escuchando. Sacó una colección de Rude Golems de NFP. ¿Qué juego hizo Willyrex? Responde, Delox. ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea, ni idea. No sé qué juego. ¿Cómo que ni idea? Pues yo solo tengo Rude Golems. No sé lo que ha hecho... Oye, oye, oye. ¿Está viendo todo el mundo lo puto mentiroso que es Delox? ¿Pero cómo me tengo que saber yo la vida? ¿Lo está viendo todo el puto mundo ahora mismo? No sé qué juego. ¿Cómo decidió la colección y no quiere responder la puta pregunta? A ver, la respuesta es lo que pasa que no me gusta. ¿Qué juego hizo Willyrex, Delox? ¿Qué juego hizo? No lo sé. No sé qué juego ha hecho. ¿Cómo que no lo sabes? Sí lo sabes. Ninguno. Dilo. Ay, amigo. Mientras tanto, Willyrex en su casa diciendo... Ah, tío. Quería ser hipopótamo. Dios mío. Dios mío. Por favor. Alguien. Que lo detenga. De verdad. De verdad. Pero bueno. Ha sido cine. Ha sido cine. Mira, esto describe perfectamente lo que pasó el día de ayer. Ha sido cine. Ha sido completamente cine. Willyrex casándose con dos hijas. Jugando al Minecraft. Mientras tanto... ¿Qué hizo Willyrex? No, amigo. Es que eso ya es el meme. Y tanto se burlaba él del, por ejemplo... ¿Cómo se llama el chico este que fue, no? ¿Del Lian Vidal, no? ¿Se acuerdan, no? Del caso este de Roblox. Este mamá que le decía. Se burlaba a Dallas, ¿no? No, lo reservo. ¿Se acuerdan, no? Y ahora el próximo meme será... ¿Qué juego hizo Willyrex? Por favor, amigos. Es que no debemos... Es que esto va a ser mítico. Esto va a ser como el clip de J. Pelirrojo de Imbécil. Amigo, es que esto va a ser cine completamente. Gracias por ese directo. Gracias por ese directo. Porque nos ha dejado... Eh... Lo que sería... No. Lo siguiente de cine, ¿eh? Lo siguiente... De cine. Ha sido... El mejor directo... A ver, no sé. Es que del año nos saldría muy pronto, la verdad. Muy pronto. De lo que va de año, tal vez. No sé. En cuanto a salseo me refiero, ¿no? En cuanto a salseo de los mejores directos de año. Sin más. No hay mucho más que decir, a mí. Buenísimo. Cine.